Rebeca de Alba ha confesado que cuando era joven tenía muchas propuestas de hombres donde le ofrecían de todo a cambio de que tuviera sexo con ellos, a lo cual siempre se negó. Rebeca contó en un evento realizado en la Ciudad de México. La primera propuesta vino de un hombre millonario que me ofreció poner una casa en Monterrey. A mí se me hizo muy aburrido tener una casa sin que me costara nada. Tenía 21 años y pensaba que eran propuestas muy ridículas. Pero esto no paró ahí. Dijo que aún al entrar al mundo del espectáculo muchos caballeros y así les podemos llamar seguían proponiéndome lo mismo. Pero a todos los batió ya que sus propuestas se me hacían muy aburridas y siempre fui muy clara y me di a respetar. Para concluir la modelo y conductora dijo, ahora ya nadie me hace propuestas indecorosas pues ya saben que no soy una afloja todo. Si te gustó este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Gracias!